Mitya, ¿qué fue lo más tonto que has comprado? Mira, tengo una huella de payaso que me la puedo poner acá. Tengo un montón de, no sé, flores de Minecraft decorativas. 20 kilos de relleno. ¿Es para qué? 20 kilos de relleno para los Snurrax. El detective de Pikachu es lo más tonto que me he comprado. Men, qué asco. El letrero de Minecraft. ¿Saben qué me he pedido? ¿De qué me he comprado que es lo más tonto? Así, genuinamente, lo más tonto. Lo más tonto que me he comprado es la colección de lo de Pokémon. Con dos Pokémon y dos Pokéballs. Esto. Creo que así. No, pues, no mames. El Omnitrix. No, no me arrepiento de haberme comprado el Omnitrix. Siempre quise el Omnitrix. Pero. Esto es probablemente de las cosas más tontas que he comprado en mi vida. Esto es una mierda. Encima vino rota porque esto supuestamente se podía despegar y nunca se despegó. O sea, nunca vino mal porque nunca se pudo despegar. Entonces nunca lo pudo usar bien. Esta chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. También tengo un buen de cosas tontas. A ver, ¿qué otra cosa tonta le conseguí? Me compré este Pokémon. Un Jigglypuff. Encima chingé. Bueno, no. Ahí hay una Pokebola. O sea, no sé si fijan en el fondo. A ver, ¿dónde? Ahí hay una Pokebola. ¿Es de algún cosplay? No, ni siquiera. Nomás fue porque sí. Ya, ¿pero funciona la Pokebola? No, no.